Hola, ¿qué tal? Hoy voy a responder a José Chuquino que me comenta que ha trabajado con compositores y su duda es ¿qué debe pedir aparte de la canción? ¿Qué derechos tiene ante una canción que la ha compuesto otro? Me voy a detener aquí porque la pregunta tiene dos partes, entonces voy a empezar hablando de lo que es, ya hablamos de la composición en otros tutoriales, pero vamos a ver, si tú eres cantante y cuentas con un compositor, con una segunda persona para que te escriba una canción, en principio los derechos de autor son de esa persona, otra cosa es que tú de repente pues le pidas un porcentaje editorial o le pidas como cantante, como intérprete, pues un porcentaje que se puede pues acordar en el registro, en la entidad de gestión correspondiente, por ejemplo en España en SGAE. A la hora de registrar una obra, de hacer esa declaración a la entidad de gestión, se puede especificar que el intérprete se lleve por ejemplo un 12% o un 15% o el porcentaje que estipuleis. De todas maneras tenéis que acostumbraros a trabajar en equipo. Yo cuando empecé me encontré con este problema muchas veces, el tema de los ghost producers, de los productores fantasma, no viene de ahora, viene desde, empezó en los 80, aquí en España por ejemplo fue cuando las multinacionales se dieron cuenta que les resultaba más fácil manejar cantantes que necesitasen canciones de otros que no compositores porque los compositores suelen ser creativos y mucho más problemáticos. Entonces pues de ahí viene toda esta tradición de no buscar artistas completos que es en realidad lo ideal. Entonces si tú cuentas con la canción de otra persona, esto es una transacción comercial como cualquier otra, entonces tienes que pensar que tú por ejemplo como cantante vas a sacar dinero de bolos y de ventas que el compositor no va a ver. Entonces tienes que hacer equipo, tienes que hacer que, o sea, igual que tú te aprovechas de su idea y de su canción para sacar un beneficio, pues él sacará su beneficio de los derechos de autor que se generen. Podéis ir a medias, pero yo por ejemplo al compositor le aconsejaría que nunca ceda por completo sus derechos, bajo ninguna circunstancia. A mí me ha pasado, yo por razones diversas, en diversas ocasiones he cedido más de lo que tendría que haber cedido de canciones que escribí y me parece que fue un error. O sea, y es una pena porque a mí me me las hicieron pasar muy mal con aquello, pero yo pensaba que no tenía otra salida y sí que la hay, siempre la hay. Si ves que alguien te casi llega al punto del chantaje para quedarse con tus derechos, en uno de los dos sentidos, ya sea como artista o como compositor, sal de ahí corriendo. Esa persona no te interesa, no será buena para tu carrera. Entonces, ahora me voy con la segunda parte de la pregunta de José, que es muy interesante. Me dice que ha trabajado con algunos compositores sobre cuyas canciones no tiene derecho alguno. Dice que pagó por ellas, las grabó y las lanzó como intérprete y que la han venido reclamando. Vamos a ver. Primero, vuelvo a repetir lo que he dicho antes en la primera parte, y es que si tú eres cantante y necesitas una canción y conoces a un compositor y te gusta cómo compone y te he escrito una canción, no tienes que pagarle por esa canción. No es una buena práctica. Paga por las producciones, paga la reglista, paga los músicos, pero la composición es preferible que los derechos se dividan. O sea, por ejemplo, los derechos de vengados de la grabación son para el artista, los derechos de vengados de la composición son para el compositor. Es una manera de trabajar en equipo y que se cree industria y que todo el mundo sea compensado de una manera justa. Vuelvo a repetir, no es bueno cobrar por las composiciones, cara esto a los compositores, porque sienta precedentes y porque seguramente te lamentarás de ello. O sea, si hay un éxito lo vas a lamentar muchísimo. ¿Por qué? Porque otra persona estará diciendo que ha escrito una canción que escribiste tú. Y eso fastidia mucho. Te lo digo yo que lo sé. Una práctica que he visto y que no me gusta, me parece... porque aquí, como he dicho en otros tutoriales, todo se trata al final de transacciones comerciales. Una cosa que no me parece bien es que contrates a alguien para que te produzca una canción que te la escriba y que te cobre, además de por la producción, por la canción. No. Si te cobra por la canción, volvemos a lo mismo, tienes que pedir, aunque sea derechos editoriales, una parte. Si te cobra por la producción, yo ahí no me meto porque yo lo haría, sea como productor, uno cobra por sus producciones. Pero, hablando de la composición, no debéis pagar por una composición. Esto os lo digo ahora a los artistas. Debéis pagar por las producciones. Las composiciones, al estar... estamos hablando de derechos de autor, de algo que tiene que ver con la creación, con el derecho de la propiedad intelectual, con las ideas originales. Por eso existe toda la legislación de derechos para este tipo de cosas porque son delicadas. Es preferible que las ideas siempre estén a nombre de quien las tiene, que quien las explota, por supuesto que las explote, pero siempre haciendo referencia a la persona que tuvo esa idea. ¿Por qué? Porque de esa manera la persona que crea canciones podrá seguir haciéndolo y los artistas seguir interpretándolas y teniendo muchos éxitos. Es como simbiosis. Tomarlo de esa manera. Bueno, espero que esta explicación haya servido y que haya resultado lo suficientemente clara. Hay veces que es difícil resumir en muy poquitos minutos conceptos tan extensos y sobre los que después se redactan contratos enormes. También os digo, como os he dicho en muchos tutoriales, haced contratos. Poned las cosas por escrito. Siempre, sea cual sea el tipo de trabajo que hagáis con otra persona, no cuesta nada poner por escrito cuáles son vuestras intenciones en ese trabajo y cuáles son vuestros puntos acordados. ¿Para qué? Para que en un futuro nadie se pueda llevar a engaño. Entonces, ponedlo por escrito. Porque no deja de ser un trabajo. La música es un trabajo como cualquier otro. Y en cualquier otro trabajo os pedirían un papel, os pedirían un recibo, una factura, un contrato. Haced lo mismo. Firmad las cosas porque así estarán mucho más claras. Y nada, si os ha gustado el vídeo, le dais al me gusta. Si os gusta el canal, lo mismo. Suscribíos, comentad, seguir haciendo preguntas. Voy respondiendo aquí por Facebook, también por Twitter. Cuando son casos concretos, pues os respondo en privado, que es lo que estoy haciendo. Y de todas maneras, pues eso, hay preguntas generales muy interesantes que están en camino. En breve os las responderé. Venga, hasta pronto.